Bueno, aceptando la invitación del U de Trento, que aprovecho para decir que tiene por delante un futuro que es un verdadero desafío. Bueno, yo hago lo que puedo, pero el micrófono dará de si lo quede. Digo que, aprovechando esta invitación, realmente el tema que me proponían y que vamos a desarrollar es un tema que todo el mundo tiene interés ahora mismo, porque cada vez se va viendo con más claridad que hay algo detrás, hay un plan establecido detrás de la famosa Agenda 2030, y la gente discute, debate sobre lo que es el nuevo orden mundial, en qué consiste, y qué relación guarda ese nuevo orden con la famosa Agenda. Y, desde luego, la relación que guardan es estrechísima. De hecho, la Agenda es el programa, es la hoja de ruta que está pensada hace ya tiempo para cambiar radicalmente la sociedad, la civilización. Vamos a ver, o a hacer un recorrido histórico sobre el origen de la carta, primero la carta de la Tierra, que es uno de los precedentes de la Agenda 2030, cómo ha venido desarrollándose, cómo ha venido afianzándose y cómo ha venido también extendiéndose. En un primer momento, los objetivos del milenio, que es como se llamaba aquel primer objetivo, aquel primer conjunto de objetivos que querían alcanzar, eran solo ocho, y, en cambio, la Agenda 2030 tiene ya diecisiete. No es muy distinto. En realidad, estos diecisiete objetivos no son más que un desarrollo de aquellos primeros ocho de los que voy a hablar también. Ante todo, algunas ideas claras como introducción. La Agenda 2030 es un producto absolutamente preparado, potenciado y dirigido desde las Naciones Unidas. Por supuesto, no les han faltado colaboradores de primer orden, que han tenido un papel decisivo, tanto en los documentos que han ido redactando como en impulsar esta Agenda. Quiero dejar claro lo de las Naciones Unidas porque, en primer lugar, esto que ya nos va a ir obligando a todos, sigue el camino de todas las medidas de Naciones Unidas en lo que se refiere a ingeniería social. Decía Beigel, el biógrafo de Juan Pablo II, George Beigel, que Naciones Unidas, con todo el conglomerado que le rodea, las ONGs, las fundaciones, las instituciones públicas y privadas que lo apoyan, en realidad están consiguiendo de una manera nada democrática, a través de personas designadas que no elegidas nunca, están consiguiendo implantar en las legislaciones nacionales toda una serie de medidas que, desde luego, de manera democrática, en las naciones en concreto, que se ven afectadas por ellas, no habrían conseguido introducir nunca. Esto es algo que, primero, creo que hay que dejar claro. Recomiendo la lectura de un libro de Margaret Peters, una activista pro vida, que además tiene un gran peso internacional en los movimientos pro vida, cuyo título ya lo dice todo, Marión Ética, los expertos de la ONU imponen su ley. Marión Ética hace referencia a las marionetas en que nos convierte Naciones Unidas a través de los llamados expertos. Los expertos de Naciones Unidas, es curioso, pero hay que ver quiénes son. En primer lugar, son personas designadas, insisto en ello, designadas por las diferentes agencias de este organismo. Nadie les ha elegido, nadie les ha dado un mandato más que la agencia en cuestión, me da igual que sea UNESCO, UNICEF o la que sea. Y estos expertos son los que van diseñando la estrategia, los fines, objetivos y medios para alcanzarlos. De manera que, cuando queremos darnos cuenta, tenemos unas directrices internacionales que, en principio, no nos afectan o no deberían hacerlo, igual que la Unión Europea, actúan al unísono. Pero que, finalmente, estas directrices sirven para que los partidarios de esta ingeniería social consigan que, finalmente, se introduzcan en las legislaciones nacionales. Y aquí está el peligro. Porque, claro, esta ingeniería social nos viene desde arriba, pero, atención, nos viene impuesta. Los temas que se han ido implementando en todo Occidente son temas de tal calado, representan un cambio social y espiritual tan grande que hubieran sido merecedores de, por lo menos, un referéndum, aunque eso, desde luego, siempre se puede manipular. Tenemos ejemplos constantes sobre el tema, pero darle, por lo menos, un aspecto de consenso nacional. Como si el pueblo del que se trata estuviera de acuerdo o no en implementar semejantes cambios. Tales cosas no se hacen nunca, porque de hacerlo saben que el resultado, si de verdad hubiera transparencia, sería negativo en la mayor parte de los casos. De esa manera, poco a poco han ido avanzando hasta llegar a conseguir, primeramente, lo que llamó Benedicto XVI. Hace poco ha habido un congreso aquí en Madrid, en la Universidad de Ciudad de San Pablo, sobre su figura. Y yo le mencionaba en mi ponencia, porque hice un diagnóstico muy certero. Primero, horas antes de convertirse en papa, 2005, habla de la dictadura del relativismo. Ya estaba impuesta. Eso ya lo que hace él es denunciar una realidad que ya estaba a principios del siglo totalmente asumida. Pero es una dictadura y, por lo tanto, es una mordaza, porque el que se oponga a esa dictadura, a ese relativismo moral, queda excluido socialmente. Y pasados unos años, hace dos, siendo ya papa emérito, hablaba de algo que también llevé a la ponencia, que es el credo del anticristo. Ya no estamos en la dictadura del relativismo. Hombre, desde luego nos queda ese sustrato clarísimo. La exclusión social sigue siendo parecida a la de entonces. Pero hemos llegado al credo del anticristo, porque a su biógrafo, a Peter Sebald, le dice que se va imponiendo una dictadura de dogmas anticristianos. Y es lógico tener miedo, dice también, a esta dictadura o a este credo del anticristo que se nos impone. Con esto, lo que está haciendo es relacionar el relativismo y todas las estrategias de Naciones Unidas, de las que vengo hablando en la introducción, con ese credo del anticristo, porque ese credo no se hubiera podido consolidar nunca, de no ser porque ese relativismo ha hecho posible que toda una serie de planteamientos inimaginables hace tan solo 30 o 40 años, ahora mismo sean ya también dictadura esos dogmas del credo del anticristo, que también, quien se atreva a estar en discordancia con él, con esos credos, con esos dogmas, conocerá la misma exclusión social que se conocía ya con no estar de acuerdo con el relativismo moral. Decía Juan Pablo II en Centésimus Annus, quien se adhiera a la verdad ya no es fiable, desde un punto de vista democrático, por entenderse que la verdad es algo que está sometido al consenso. Es decir, tiene que haber acuerdos, tiene que haber supuestamente acuerdos, no sabemos de quién, pero acuerdos, pero no puedes adherirte públicamente a la verdad con mayúscula. Quien se atiere a ella ya sabe a lo que se atiene. Ahora mismo, quien no profese los dogmas de este credo anticristiano, también será marginado, perseguido y, en su caso, castigado, porque estamos en dictadura, no lo olvidemos. Y castigado no solo de una manera metafórica con la exclusión social, porque también se han inventado toda una serie de mecanismos para amordazar a quien denuncie estos dogmas a través de lo que llaman ahora, por ejemplo, en España el delito de odio. Odio es todo. Si no estoy de acuerdo con cualquiera de estos dogmas, es que estoy odiando a alguien. Y, además, no se sostiene, filosóficamente hablando, de ninguna de las maneras. Yo puedo odiar, es un sentimiento que no puedo controlar en ocasiones, muy bajo, pero que no podría controlar a lo mejor. Mientras no exprese ese odio, mientras no agreda a nadie con ese odio, no se me podría castigar. Va contra el derecho penal. Bueno, pues ahora, delito de odio. ¿Y por qué he sido reo de ese delito? Pues porque he dicho o he proclamado la verdad simplemente. Y si eso entra en colisión con los dogmas en cuestión, pues estoy odiando y merezco un castigo que puede llegar a las sanciones económicas e incluso a la prisión. Pero, como poco, a la pérdida de una carrera profesional. Bueno, pues establecido esto, para hablar de la agenda en cuestión de la que hemos venido a hablar hoy, resulta que hace unos pocos días el cardenal Miller, que fue prefecto para la Sagrada Congregación de Doctrina de la Fe desde 2012 a 2017, y ha estado en este Congreso de la Universidad de San Pablo también el otro día. Hizo unas declaraciones en septiembre a un medio alemán, la Agencia de Noticias Católica, que publica el debate hace bien poco, el 25 de septiembre de este mismo año. Simplemente el debate lo que hace es reproducir las declaraciones del cardenal Miller. El titular es impresionante, pero es que resume lo que está diciendo él. El diabólico nuevo orden mundial es una pesadilla hecha realidad. Lo ha resumido desde luego de manera admirable. Germánicamente, con el mínimo de palabras posible, ha dicho lo que es el nuevo orden mundial. Un nuevo orden diabólico que no deja de ser una pesadilla hecha realidad. Luego, algunas de las frases publicadas en estas declaraciones también son destacables, porque resumen lo que voy a ir desarrollando y creo que nos conviene como introducción. El programa, dice el cardenal, de un nuevo orden mundial, tiene su origen en un pensamiento diabólico, insiste en ello, destructivo y no teológico. Aquí está en sintonía con lo dicho por Benedicto XVI. Aparece la figura del demonio, otra vez. Sigue diciendo, y esto es interesante, volveré sobre ello. Las élites financieras y políticas autoproclamadas, como he dicho, autoproclamadas, o designadas o autoproclamadas incluso, quedan como sujetos pensantes y controladores. Tiene el precio de despersonalizar a las masas. Ya no hay persona, no hay inmortalidad del alma. Esto implica la reducción del 99% de la población mundial a una biomasa astillada, a un material humano, a un grupo de consumidores. Es mucho más largo todo el artículo que recoge las declaraciones del cardenal, pero nos quedamos con estas ideas básicas. El nuevo orden es diabólico. Nos lo han impuesto unas élites autoproclamadas como autoridades. He hablado de Naciones Unidas, he mencionado de pasada la Unión Europea, pero luego hay todo un conglomerado de instituciones o fundaciones o ONGs, públicas o privadas, que, por supuesto, han colaborado en esto. Por ejemplo, el foro de Davos. El famoso foro de Davos no tendría por qué tener ninguna autoridad para imponer políticas como esta, si no fuera la que les conceden los políticos o toda esta estructura que llamamos ahora la gobernanza mundial. Y, sin embargo, ha tenido un papel decisivo en el desarrollo, la redacción y la implementación de la Agenda 2030 desde hace ya muchos años. Yo, cuando hablo de temas como este, creo que siempre es bueno, acabo de hacerlo, citar a la jerarquía eclesiástica. Cuanto más elevada, mejor, porque eso es un magisterio de la Iglesia y suele ser muy clara cuando habla. Volviendo a Benedicto XVI y conectándolo con la Carta de la Tierra y con la Agenda 2030, en su encíclica Caritas Inveritate nos avisaba, diciendo, para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos que colaboren recíprocamente. Es decir, está avisándonos del peligro de un poder universal de tipo monocrático. Esto es el famoso gobierno mundial. Lo está diciendo claramente. No está disimulando demasiado el concepto. Hay que dar aviso que se respete el principio de subsidiariedad. Esto, haciendo una pequeña discreción histórica, me recuerda a los dos modelos de la construcción europea. La construcción europea como un conjunto de estados que llegarían a ser uno solo, para eso tenemos ya las instituciones europeas, van camino de serlo, aunque han tenido tropizos grandes, con una constitución. Zapatero consiguió sacarla adelante en España, luego tropezó con el no de Franja y de Holanda y la constitución entonces no salió adelante. Pero bueno, siempre hay una segunda oportunidad para los globalistas y lo volvieron a intentar en Lisboa. Finalmente, Europa tiene prácticamente una constitución. En ese modelo de construcción, creo que era mucho más acertada la postura del general de Gol, que defendía la Europa de las patrias. El término es muy descriptivo, porque lo que venía a decir es que colaboración sí, renuncia a la soberanía, no, nunca, jamás, a ningún precio. Podemos acordar, podemos derribar fronteras económicas en algunos aspectos, colaborar siempre, Europa debe hacerlo. Ahora, renunciar a la propia identidad nacional, a la soberanía nacional, no de ningún modo. Y en esto estaba diciendo exactamente lo mismo que la Iglesia ha defendido y sigue defendiendo. El principio de subsidiariedad, como dice Benedicto XVI en Caritas Inveritate, debería ser intocable. No sólo por un principio de libertad auténtica, sino también en orden a la eficacia. Terminando con la cita de Caritas Inveritate, decía, Dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes, tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente eficaz. Seguimos con el magisterio pontificio, pero me voy a 1931. Pío XI. Pío XI ya entonces vislumbra con toda claridad y también no ahorra adjetivos que subrayen la gravedad de la situación. vislumbra ese dominio, ese gobierno mundial que puede tiranizar a toda la humanidad. Ya en el año 31 y en cuadragésimo ano, habla de un dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito y por esta razón administran, diríase, la sangre de la que vive toda la economía y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad. Unas líneas más adelante dice, se entabla luego el rudo combate para adueñarse del poder público. No vayamos a pensar que quieren únicamente absorber todo el movimiento económico hasta que no se pueda respirar si ellos no lo autorizan. Quieren el poder público. Quieren algo más que el control económico. Esto tampoco era nada nuevo, y aquí me voy a ir del magisterio, aunque volveré sobre él. A unas declaraciones o un escrito del fundador de los Illuminati de Baviera, que no son ningún mito histórico, sino que, por supuesto, es una orden, se llamaban a sí mismos, fundada por un profesor universitario, Adam Weishaupt, de la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, en 1777. Él se había iniciado en la logia muniquesa a la prudencia, funda los Illuminati y pretendía nada menos que controlara toda la masonería europea bajo el mandato de la orden. Es una orden de signo luciferino. Adam Weishaupt, o Weishaupt, escribe Es preciso establecer un régimen de dominación universal, una forma de gobierno que se extienda por todo el planeta. Es preciso conjuntar una legión de hombres infatigables en torno a las potencias de la Tierra para que extiendan por todas partes su labor siguiendo el plan de la orden. También, a saber, la desaparición de las soberanías nacionales, lo está diciendo también con toda claridad. Un nuevo orden sin raíces cristianas, por supuesto, como el actual. Aparte de que él es de origen judío y, por supuesto, su pertenencia a la masonería, aunque hubiera sido un alemán católico, pues ya le aleja por completo de esas raíces cristianas. En 1784 los Illuminati se dispersan porque el duque reinante Carlos Teodoro de Baviera prohíbe en sus estados todas las sectas secretas, incluida la masonería y no, digamos, la orden de los Illuminati de Baviera. Queda la orden dispersa. El fundador tiene que pasar a otro estado alemán, donde va a seguir trabajando por conseguir la extensión de los Illuminati, ya con mucho menos éxito, pero lo va a seguir intentando. Hay dos ramas interesantes de los Illuminati. Una pasa a Francia y estos Illuminati franceses tendrán un papel destacado en la Revolución Francesa. No es que la hagan ellos, que a veces se lo atribuyen, bueno, se lo atribuye a la secta amazónica. Los Illuminati tienen un papel, por ejemplo, Mirabó, que es uno de los revolucionarios franceses de la primera hora, es uno de ellos. Pero con toda la importancia de la Revolución Francesa y la que ellos tuvieron en este proceso, si nos vamos a la actualidad, tiene más trascendencia el paso de otra rama de los Illuminati hasta los Estados Unidos. En 1785 se constituye allí una nación completamente nueva en aquel momento. Precisamente allí se constituye en Nueva York la logia Colombia de la orden de los Illuminati. Es decir, tenemos ya masonería Illuminati, o mejor dicho, una orden que transmite, según ellos, una iluminación superior a la masonería normal, digamos, la regular o la irregular, ellos se supone que están por encima, no olvidemos el signo luciferino de la misma. Y de esta logia Colombia procede con el tiempo, o viene a surgir, la gran logia Rockefeller, que ha tenido su sede, muy cerca de la quinta avenida, bueno, muy cerca del centro Rockefeller, en el edificio Tisman, donde estaban los tres seises de la bestia, aunque ahora la sede se ha trasladado a New Jersey, ya no está allí ni está tan visible, pero sigue teniendo un papel fundamental en toda esta cuestión del nuevo orden mundial. Solo admite masones de altos grados que tengan algo importante que aportar, si no tampoco. La familia Rockefeller se ha distinguido en este proceso mundialista desde el principio. Pero bueno, cuando la logia Colombia, es decir, Illuminati, se establece en los Estados Unidos, cuenta con grandes apoyos, no vayamos a pensar que son algo totalmente clandestino. Por ejemplo, Thomas Jefferson, en 1800, llega a calificar a Weishaupt de entusiasta filántropo. Damos un salto en el tiempo, ya en el siglo XX, finales, el 14 de septiembre del 94, David Rockefeller, no olvidemos que tiene su propia logia, que lleva su nombre, cuando el Consejo Empresarial de Naciones Unidas le otorga la medalla anual en la cena de los embajadores, expone que el impacto negativo del crecimiento demográfico en los ecosistemas, ya estamos entrando en materia con la Agenda 2030, es uno de los principales problemas de aquel momento, está hablando en el 94. Bueno, dejamos a los Illuminati, y para terminar, con el tema de la gobernanza mundial, que es algo de lo que se ha hablado mucho y no se tiene muy claro, yo he repetido incansablemente que una de las mejores definiciones, si no la mejor, además por lo resumida, la dio Monseñor Reij Pla, en el año 14, precisamente en una carta pastoral que lleva el nombre de llamar a las cosas por su nombre, de 24 de septiembre de 2014. El contexto hay que tenerlo en cuenta porque es el momento en el que el Partido Popular retira su proyecto de reforma del aborto, sin dar explicaciones, y además reniega precisamente a la persona a la que se le había encomendado que se ocupara del tema. Estoy hablando de Ruiz Gallardón, que sin comerlo ni beberlo se le había encomendado aquello y luego se hizo ostensiblemente rechazo de su persona por parte del propio presidente Rajoy. Bueno, en ese contexto de retirar la reforma, que nunca iba a ser, por supuesto, derogación de la ley, una reforma, una limitación del aborto. Dice Monseñor Reij Pla, obispo de Alcalá, que ha sido hasta hace muy poco. Ha llegado a la hora de decir, con voz sosegada pero clara, que el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado, como el resto de partidos políticos y sindicatos mayoritarios, por el lobby LGTBQ. Ya estaba en la última generación del lobby LGTB. Siervos todos, a su vez, de instituciones internacionales, públicas y privadas, para la promoción de la llamada gobernanza mundial. Atención al último párrafo. Al servicio del imperialismo neocapitalista, que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y Europa de lo que ellos consideran un retroceso inadmisible en materia abortista. Es decir, esto no es una cuestión de izquierdas o derechas. Normalmente, las izquierdas, lo que ahora han dado en llamar progresismo, que es arrogarse un adjetivo que no deberían utilizar, porque si analizamos lo que es el progreso, no sé qué tienen de progresistas lo que es izquierda o extrema izquierda. Pero luego resulta que las derechas han ido siempre consolidando, desde luego en España está claro, todas las medidas sociales de ingeniería social anticristiana que el PSOE iba por delante aprobando. Eso ya es lo que me faltaba a mí. Bueno, decía que no es una cuestión de izquierdas ni de derechas. La gobernanza mundial, como dice el monseñor Reifla, como ya advirtió en el año 31 el Papa Pio XI, es una cuestión de un imperialismo neocapitalista, como decía él. Y ahí las ideologías tienen bastante poco que ver. Y si no, que se lo pregunten al fundador y director del foro de Davos o a todos los personajes que se reúnen en este foro anualmente. Dicho esto, la Agenda 2030 es el instrumento que necesitaban estos agentes del nuevo orden para poner en marcha la gran reforma, lo que ahora llaman el gran reseteo, sobre todo a partir de la llamada pandemia de COVID, que, claro, ha sido el disparadero para empezar a implementar estas medidas ya aceleradamente. Luego hablaré de algunas de las medidas de la Agenda, que han ido creciendo, como decía, con el tiempo. Bueno, vuelvo a subrayar que sin la labor de las Naciones Unidas no estaríamos hablando de la Agenda, ni mucho menos de todo lo que trae detrás. Pero entre medidas hay mucho más que hablar de Naciones Unidas en relación con esta Agenda. Yo, como precedente, para poder ir entendiendo de qué se trata, pondría el informe Kissinger. Es decir, que me voy al año 1974 a este informe que lleva el nombre del secretario de Estado, superviviente a todas las crisis y a todos los problemas. Bueno, no es que sea masón, como dice una de las oyentes, sino que ha intervenido en la creación o mantenimiento de todas las organizaciones pantalla de la masonería, sin excepción alguna. Aparte de que yo, ya que hablamos de ellas, diría que la principal de estas organizaciones pantalla, hoy en día, son las Naciones Unidas mismas. Bueno, hoy en día no, hace mucho tiempo. Pero luego hay otras de las que se habla más, como organizaciones pantalla, como es el Kuhl Bilderberg, la Tilateral, el CFR norteamericano, el Instituto de Relaciones Externas, la Chatham House, inglesa. Pero en el 74, Kissinger le presenta a Nixon un informe elaborado por un grupo de asesores, pero dirigido por él, donde viene a decir que se trata de hablar de la seguridad de los Estados Unidos. Y dice que una de las mayores amenazas para la seguridad del país es el crecimiento demográfico en los países tercermundistas. No por nada, sino porque ese crecimiento demográfico hace que escaseen las materias primas o que en un futuro lleguen a escasear si ese crecimiento se mantiene como hasta entonces. Y si escasean, serán más caras. Luego la economía americana se verá perjudicada. ¿Qué hay que hacer, por tanto? Pues como primera medida, reducir la población, controlar el primero el crecimiento, y una vez que se haya conseguido esto, reducir la población. Y de aquí viene, o nos explicamos el porqué inmediatamente se van a llevar a cabo políticas de condicionar las ayudas al tercer mundo al hecho de que estos países, sus gobiernos, acepten medidas contra la fertilidad. Ellos hablan mucho de la fertilidad. Desde las esterilizaciones masivas, que se han producido a veces sin conocimiento siquiera de los sujetos perjudicados, a veces sí, a cambio de prestaciones económicas, y desde luego la extensión del aborto al tercer mundo en proporciones verdaderamente asombrosas. Aunque no nos engañemos, porque estas políticas antinatalistas que estaban destinadas, en teoría, al tercer mundo, lo cual no deja de ser brutal, diabólico e inhumano, se han implementado también en Occidente. Luego, no perseguían solo conseguir ese decrecimiento poblacional en el tercer mundo, en el desarrollado también. Y se ha hecho de la misma forma. Con alguna cierta mayor resistencia, en ocasiones, porque no podían comprar la esterilización de algunas personas, pero destinándole fondos impresionantes a que estas políticas se apliquen en Europa y en América también. Dicho esto, partimos de un concepto para entender todo esto que sería el principal a tener en cuenta. Los agentes del nuevo orden son malthusianos. Es decir, participan de la visión de Malthus, que ya decía a finales del siglo XVIII que el planeta llegaría a un momento en el que no podría sostener el crecimiento demográfico por falta de recursos. Por cierto, que él daba la fecha ya del colapso total hacia 1880. Que sepamos, no se produjo. Se ha pasado más de un siglo, vamos para siglo y medio, y no se ha producido el colapso. También es verdad que se han empleado a fondo en que la natalidad se desplomara, a pesar de que en estos años transcurridos, desde que él escribió sus ideas, la importancia infantil ha decrecido, gracias a Dios, exponencialmente también, que antes era un factor a tener en cuenta, pero claro, es que lo que ha ido geométricamente en una dimensión inconcebible es el ataque a la fertilidad. Solamente el aborto, ya solamente él, consigue que la tasa de reproducción se desplome. Eso lo dijo Kissinger, también lo sabía muy bien. Y es curioso que cuando ya se ha aprobado el uso de anticonceptivos, en Francia fue en 1967, no pensemos que antes, era ilegal. La esterilización se consideraba y se castigaba como automutilación punible. Bueno, a pesar de toda esa aprobación de anticonceptivos, lo que de verdad ha conseguido que se desplome la población, el crecimiento, es el aborto. De ahí el apoyo incondicional, permanente, que ha alcanzado siempre. Bueno, la agenda, entrando ya en materia, parte de una de las cumbres de Naciones Unidas, luego citaré algunas de las más importantes, pero si hablamos de ingeniería social anticristiana, tenemos como punto de partida, sobre todo, la cumbre de Río, o también llamada cumbre de la Tierra. Aquí, el objetivo se supone que era preservar el medio ambiente, el equilibrio ecológico del planeta, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Todo ello, por supuesto, muy encomiable. Y además, desde la óptica cristiana, por supuesto, es algo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el matiz que introducen ellos? Lo vamos a ver enseguida. Que el hombre pasa de ser el rey de la creación, a quien Dios pone en el centro porque le ha entregado todo lo creado para que disponga de ello, o cuide también, es el jardín que tiene que cuidar, pero suyo. Y aquí, en contra del Génesis, nos encontramos con una visión en la que el hombre puede llegar a ser incluso la plaga del planeta Tierra. Le pertenece al planeta. Lo que hay que preservar es el planeta. Es decir, el hombre pasa a estar supeditado, pasa a ocupar un segundo o tercer plano en esa relación jerárquica en relación con la Tierra. Y la Tierra adquiere una personalidad, es la madre Tierra, es la Pachamama, es la Gaya, que está por encima del hombre implícitamente, porque estos documentos siempre se suelen redactar con mucho cuidado. Bueno, la cumbre de la Tierra es del año 92 y tiene dos documentos finales, que son la declaración y el programa de acción, que se llamó también Agenda 21. Ya tenemos a palabra agenda y tenemos un número detrás. En este caso, el 21 se refiere al siglo en el que tenían que alcanzarse los objetivos de esta agenda, el nuestro, el 21. en él se hablaba ya de imposición de metas demográficas. Curioso. O sea, que mucha ecología, pero queda claro que ellos relacionan la demografía, el crecimiento demográfico con la conservación del planeta y el cuidado del equilibrio ecológico. Y también hablaban ya desde el principio de la imposición de la perspectiva de género. Es la ideología de género. La ideología de género ya veremos también cómo se ha ido introduciendo por el mismo camino no democrático de a través de las agencias de Naciones Unidas y la Unión Europea también, lo que son resoluciones acaban siendo leyes en muchos casos. La primera versión de la carta se redactó en 1997. Estoy hablando de la Carta de la Tierra que aspiraba a ser una nueva constitución mundial. En realidad, casi y sin casi, una nueva religión mundial. ¿Quién redacta la carta? Bueno, uno de los principales redactores de la misma, porque la dirige, dirige la redacción, es Gorbachev, que aparte de haber sido el último presidente de la Unión Soviética, ha tenido luego un papel destacadísimo en la deriva extraviada, por supuesto, de Occidente por esta militancia en lo ecológico entendido como panteísmo. Es el principal redactor. Pero no es el único, porque realmente la carta se va a ir redactando en las reuniones del Consejo de la Tierra, porque se llega a crear un Consejo de la Tierra. Este Consejo de la Tierra también interesa saber quién lo presidía, que es Maurice Strong. Maurice Strong hay que saber que era, entonces, el subsecretario general de Naciones Unidas, secretario general de las conferencias de la ONU sobre medio ambiente, miembro del comité organizador del foro de Davos, vamos conectando todas las cosas, y, por supuesto, miembro del club Bilderberg. Es decir, que Maurice Strong tiene una proyección internacional verdaderamente importante más o menos visible, pero verdaderamente importante, desde el cargo oficial de ser subsecretario de Naciones Unidas hasta el ya más encubierto en aquella época, sobre todo, de ser miembro del club Bilderberg. Pero, aparte de que el Consejo de la Tierra se implicara y fuera el organismo anfitrión para la redacción de la carta, también en la redacción de la misma intervienen, y esto no deja de tener su importancia, los representantes de las delegaciones ante Naciones Unidas de Brasil, que era el país donde se había convocado la cumbre de Río, y de los Estados Unidos. Pero, aparte de estas delegaciones, también interviene la redacción, como no, la Fundación Rockefeller y la Internacional Planet Parenthood. Señores, yo creo que con esta referencia nos basta y sobra para entender qué es lo que se buscaba desde un primer momento cuando ya se estaba redactando la famosa carta de la Tierra. Llegaremos a ver cosas más escandalosas en relación con Planet Parenthood, pero ya estaba en la redacción. Bueno, la carta, según Gorbachev, tenía una trascendencia decisiva, histórica, no era una mera directriz ecologista. Esto no está en la carta, pero lo dice él. Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace a los vagos conceptos antropológicos. Estos nuevos conceptos deberán aplicarse a todo el sistema de ideas, a la moral, la ética y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los diez mandamientos por los principios contenidos en esta carta o constitución de la Tierra. Bueno, entre los principios generales de aquel primer documento de la Agenda 21 tenemos, por ejemplo, en el principio número 7, adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades de la Tierra. Reproducción, naturalmente, es la reproducción humana. Estamos vinculando siempre la reproducción humana con la salvación del planeta. Los derechos humanos, el bienestar comunitario, todo esto depende de la reproducción humana en buena medida. Por otro lado, parece como que no habría sido suficiente con la carta de la Tierra, que naturalmente va a gozar de todo el apoyo de Naciones Unidas, es más, recibe un culto público, se escribe sobre papiro, se le construye el Arca de la Esperanza, que es un remedio del Arca de la Alianza, en maderas nobles, decoradas con escenas panteístas, fue llevada en procesión hasta la sede de Naciones Unidas, el secretario general ordenó que fuera trasladada a Johannesburgo para que presidiera la cumbre de 2002, iluminando a los asistentes, es decir, que tiene capacidad de iluminar la carta. Naturalmente que se le ha dado como digo un envoltorio religioso, pero como no parecía que esto fuera suficiente, la carta de la Tierra como digo es un documento panteísta principalmente, aunque está redactado con un cuidado exquisito y personas bien pensantes, católicos comprometidos, miembros de la jerarquía más elevada, han llegado a ver en ella pues algo perfectamente compatible con la defensa de la ecología que el cristianismo ha hecho y hace. No lo es, a poco que estudiemos un poco a fondo la carta en cuestión, pero creo que para que se pueda hablar de ella con mayor conocimiento de causa hay que ver todo lo que viene detrás y todo lo que lleva consigo también. No es casual que la carta empiece a redactarse en el 92, esté completada en el 97, en el 2000 ya se presenta en sociedad como algo que hay que tener en cuenta con todo el apoyo de Naciones Unidas, lo suscriben todos los representados en Naciones Unidas, pero por eso algo faltará, solo de pasada diré que también en el 93 se lanza otro proyecto con el aval de las Naciones Unidas que es la ética planetaria. Ética planetaria ya es más concreto, aquí sí que estamos hablando de una cuestión mucho más espiritual que atañe a lo religioso, también como la carta es el resultado de un estudio previo realizado por varios pensadores que buscaban algo parecido a un consenso espiritual. El lugar donde se concibió fue el parlamento de las religiones del mundo, ninguno mejor que éste. Este parlamento tiene un antecedente ya en el siglo XIX, pero aquí en el 93 se convoca en el lugar donde estaba el otro, en Chicago, el parlamento de las regiones del mundo, y su principal autor es un sacerdote católico heterodoxo a quien la santa sede había prohibido la enseñanza de la teología católica, que es Hans King, personaje interesantísimo, desde luego recuerda a Lutero en más de un aspecto, entre otros, su rechazo por no decir odio visceral a la figura del Papa y en 1995 es él quien preside la fundación por una ética mundial. El mismo King define la ética planetaria como una síntesis superadora de todas las religiones del mundo, es decir, que un sacerdote católico piensa que también el cristianismo tiene que ser superado para llegar a esa síntesis que consiga lograr esa convivencia universal. De manera que lo que queda claro entre la Carta de la Tierra y la ética planetaria, que insisto, tiene el aval de las acciones unidas también y nace en la misma década, es que hay que cambiar los planteamientos espirituales, éticos, etc. Y como decía un gran maestro en cuanto al globalismo, que es el tristemente desaparecido sacerdote argentino, don Juan Claudio Sanauja, la desaparición de la Iglesia Católica era una condición imprescindible para que el nuevo orden pudiera implantarse a nivel mundial, porque ya era el último único escollo que se encontraba para poderlo hacer. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, y los motivos no son menores o de matiz, sino verdaderamente graves. después de la Carta de la Tierra y ya en la estela de la Carta de la Tierra y de la Cumbre de Río, van a venir otras cumbres de Naciones Unidas también, que naturalmente lo que buscan es poder darle un desarrollo a la agenda que se llamó Agenda 21 y que hoy conocemos como Agenda 2030, aunque ha ido creciendo mucho. Cumbres que yo destacaría de Naciones Unidas siempre, claro, la Cumbre del Cairo, que siempre todo tiene una vestidura muy atractiva, un lenguaje cuidado, hasta que dejan de cuidarlo, porque cada vez lo han hecho menos, pero en un principio lo hacían con un poco de más esmero. La Cumbre del Cairo es la Cumbre de población y desarrollo. Suena como a que van a ocuparse de la población mundial, de su bienestar, de que van a buscar el desarrollo internacional. Hay que decir de paso que la solidaridad internacional ha brillado por su ausencia absolutamente siempre. Los acuerdos que han tomado las potencias del G8, por ejemplo, para ayudar al tercer mundo, destinando una parte del Producto Interior Bruto de estos países a grandes ayudas a los países subdesarrollados, no se han entregado jamás. Se han tomado los acuerdos, aquí por ejemplo en 2002 en Barcelona se tomó uno de estos, luego se acrecentó el porcentaje del Producto Interior Bruto que tenían que destinarse al tercer mundo, nunca se ha entregado, nunca porque no les interesa, además. O sea, que hay un grado de hipocresía importante. Bueno, la Cumbre de Desarrollo y Puebla de la Cación del Cairo en realidad tenía un objetivo muy distinto a la mejora de la calidad de vida o del desarrollo económico de países que lo necesitaban. La Cumbre del Cairo se convoca con un objetivo prioritario que es empezar a implementar, consagrar definitivamente los llamados nuevos derechos. Atención al término, nuevos derechos. De ellos habló también Benedicto XVI en 2012 en el discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede cuando decía que uno de los peores sino el peor ataque contra la libertad religiosa era la introducción de esos llamados nuevos falsos derechos. Porque él los definía como lejos de ser derechos humanos como simplemente la expresión de deseos egoístas que carecen de fundamento en la auténtica naturaleza humana. Es otra definición buenísima de los nuevos derechos. Muy breve, muy clara. Bueno, los nuevos derechos son sobre todo como no sexuales y reproductivos. ¿Qué nos dice? Que esto está en todas las redacciones de las agendas que han ido sucediéndose. Pues naturalmente que las personas y subrayan la mujer porque se ocupa mucho de la salud reproductiva y cuando hacen esto se están ocupando de la salud reproductiva de la mujer. La salud reproductiva incluye el aborto porque partimos de una base y es que uno de los nuevos derechos es el que tiene la mujer a disfrutar plenamente de su sexualidad sin por eso abrirse a la vida evitando la reproducción. Luego podrá reproducirse o no. Eso es una cuestión personal pero aquí ya hay una desvinculación clarísima que se recoge por escrito entre sexualidad humana y reproducción. Son dos cosas completamente distintas. La sexualidad por sí misma es un bien de tal entidad que sin abrirse a la vida es un derecho humano y que hay que defender en el caso de la mujer. El derecho al aborto por supuesto está entre los sexuales y reproductivos desde el primer momento porque la mujer tiene también derecho a lo que llaman el aborto seguro. Aquí naturalmente distorsionaron las cifras de mujeres que morían todos los años por abortar de manera ilegal cuando no estaba legalizado el aborto clandestinamente. Recomiendo ver la película El grito silencioso donde se ve perfectamente cómo se llegó a la famosa sentencia derogada felizmente el día del sagrado corazón de este mismo año por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Fue una manipulación como todo lo que estamos viendo hoy de muy pocas personas que decidieron entre otras cosas disparar arbitrariamente y sin ninguna base las cifras de mujeres muertas en abortos luego lo comentaban entre risotadas porque naturalmente se les había ocurrido a ellos dos solos. Bueno, pues con lo del aborto seguro han tenido el argumento para irlo legalizando país tras país. Hay que decir que para el año 94 que es cuando la cumbre del Cairo tiene lugar ya el aborto en Occidente prácticamente estaba generalizado. En Francia fue el 74 con la ministra Simone Bale tristemente lleva su nombre tristemente para ella supongo el nombre de la ley Bale que es la ley del aborto en Francia ley en la que tuvo parte principalísima uno de sus asesores Pierre Simón médico francés abortista que por cierto fue gran maestro de la gran logia de Francia y se jactaba de que había sido la ley Bale una victoria de la masonería sobre el pensamiento judio-cristiano. Ya se había legalizado en todas partes por supuesto en España en Estados Unidos a través de esta trampa de la sentencia que acabo de mencionar pero sin embargo le faltaba un respaldo último que era el reconocimiento del aborto como derecho es decir el aborto sin restricciones este era el programa del presidente Clinton porque en la cumbre del Cairo la administración americana se implicó a fondo los objetivos oficiales de la agenda 2030 hoy en día son cuando dice uno de ellos el primero el final de la pobreza en que están pensando reducción de la población hambre cero en que están pensando monopolio de los alimentos salud y bienestar naturalmente el aborto y los derechos sexuales y reproductivos educación de calidad adoctrinamiento en el caso de España tenemos la ley de memoria democrática que claramente es un ejemplo de cómo va a ser la educación de calidad igualdad de género es el quinto de los objetivos esto naturalmente es introducir el feminismo radical en toda la legislación y vuelve a apoyar el aborto agua limpia y saneamiento privatización del agua energía asequible y no contaminante energía cara con impuestos verdes abusivos esto es lo que publicaba Eulogio López en Hispanidad el 4 de septiembre de este año es una comparación que la hace entre la verdad y lo que hay en los principios trabajo decente industria innovación e infraestructura aquí se puede colar perfectamente el transhumanismo que es otra de las grandes amenazas que tenemos ahora mismo la reducción de las desigualdades esto puede traducirse en leyes únicas para todos los países lo que fomentaría desde luego lo de la gobernanza mundial producción y consumo responsable alimentos transgénicos bueno hay que decir que ya hoy en día la producción de alimentos el mercado alimentario el 60% está ya en manos de unas cuantas compañías internacionales quieren llegar a controlarlo por completo el que controle la producción de alimentos tiene el control la acción por el clima aquí hablan de rebajar la industrialización la cruzada contra la energía nuclear la reducción de la ganadería ya nos están diciendo que no hay que comer carne etcétera etcétera la reducción de los transportes cuidado que esto tiene ejemplos de que ya se está llevando a cabo esta directriz coche y avión en abril del 21 la asamblea francesa ya aprobó que los vuelos domésticos quedaban suprimidos para no contaminar se ha calculado la contaminación que estos vuelos domésticos representan es el 4,2% de la contaminación total que puede venir por esta vía todo lo que esté a menos de dos horas y media dos horas y media de tren suprimido ahora van a por la aviación privada uno de cada diez vuelos son privados suprimidos también en esto Francia ha sido pionera y el tema de los vuelos domésticos ya lo tiene aprobado el otro está en ahora con esto que se ve perjudicado el turismo tenemos menos movilidad claramente tenemos mayor control de la población vida submarina para prevenir la contaminación contra quien va esto contra las pequeñas explotaciones de pescadores la pesca artesanal que desaparecerá por completo y con ello todo un sistema de vida pero sobre todo todo un control también de los alimentos vida de ecosistemas terrestres sostener los bosques luchar contra la desertización detener la pérdida de la biodiversidad vuelve a perjudicar a la ganadería también a la caza porque vendrán las restricciones de producción o de caza misma mucha ecología pero luego atención a lo que quieren de verdad y décimo sexto y ante último de los fines paz justicia e instituciones solidarias desarrollar la gobernanza mundial y por último en el número 17 alianzas para lograr estos objetivos por si quedaba alguna duda gobernanza mundial completamente asentada esto es lo que están potenciando y quieren que para dentro de ocho años esté ya perfectamente bueno en marcha no implementado bueno hemos terminado la noche gracias aplausos Gracias. Gracias.